El funcionario de la brigada de homicidios y la policía de investigaciones llegaron hasta la caleta de pescadores en Barranco Amarillo para realizar pericias a uno de los pescadores de una lancha que murió mientras realizaba trabajo de extracción en el sector Chabungo. El hombre, según la información que se maneja hasta ahora, se golpeó la cabeza por causa de que se investigan cayendo al mar. Otro tripulante de la lancha saltó para su rescate, subiéndolo a la lancha, trasladándolo a la caleta. De acuerdo a pericias realizadas por la brigada de homicidios, el pescador fallecido no tendría heridas atribuibles a terceras personas.